Y que tal muy bien, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, que estamos de regreso con otro video Y pues aquí estamos en el segundo episodio de lo que viene siendo la serie de la campaña de Titanfall Sé que el primero no fue un comentario en vivo por errores de grabación, pero este será totalmente vivo Y el otro, qué pena, eh, que me saqué un perfecto jugando en vivo, o sea, y la campaña, uff Pero bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita Porque, pues sí, bastantes ganas de jugar esta campaña, porque había jugado por multijugador Pero lo que es la campaña, que obviamente, oh, pues ya lo expliqué en el video anterior Son partidas multijugador y todo Pero, pues es diferente, ¿no? Como que, pues sí, ahora ya no dijeron nada, o sea, no se la pasó hablando Un tipo al principio de cómo va a estar la partida y todo eso Está un poquito diferente Pero bueno, pues ya estamos aquí, este, pues para ver A ver qué, qué onda, ¿no? Con, con la campaña Y creo que al final, pues me van a dar logros, me van a dar los titanes, esos nuevos Y cositas así, así que, esperando Uy, nos falta un jugador ¿Quién se apunta a la matanza? A ver Ay, no me digas que va a pasar algo extraño No Se va a unir, ¿verdad? Ay, no se unió nadie Ahí está, la colonia A ver No hemos encontrado la milicia Solo un puñado de civiles Recibido, siga buscando Pero me gusta cómo matan estos espectros La nueva infantería automatizada es el futuro Pero matar a unos civiles apenas vale como ensayo Señor, parecen naves milicianas Despliegan tropas terrestres en el extremo norte del asentamiento Eso sí que es una amenaza Desplegan tres pelotones de espectros Ok Bueno, pues ya es la introducción Y... vamos Ataque Ok Vamos Con la magnum en mano Uy, esta arma me gusta A ver, para otro episodio Pues me voy a poner otra clase Me pongo el escopeta O me pongo el sniper Pero ahorita, pues tengo ganas de jugar con esta arma Que de hecho es mi arma favorita de todo el juego La verdad, mira que va uno ya No mata a mis compañeros Ese compañero Ese compañero se ve Se ve que sí le sabe A ver, por aquí tiene que venir Ah, es cierto En la partida anterior nunca utilicé los C4 Ni me acordaba que los tenía No hizo falta Me va uno Si lo vieron, ¿no? Atrás tengo uno ¿Creías que no te había visto? O sea Uy Uf Me pongo aquí Me quedo Ay, no, no, no Quiero agacharme Dice la del Call of Duty Esperando ahí El timing No, ese no es el timing Saco la Magnum Por si viene aquí ¡Ay! ¡Lalalalalala! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Puros soldados milicianos estos A ver, por si alguien viene ahí ¡Y papá! Nada Ok Bueno, también me conviene morir para Ay, ahí está Para, eh Bueno, ¿qué rayos? Puedo sacar una tarjeta, ¿no? Mmm Esta, esta Dame Pues no Hasta que muera Uy, toma Casi, eh Casi no lo mato Por aquí está otro Por aquí está otro Mira, mira Lo estoy viendo en mi mapa Está del Está en el edificio de enfrente ¡Uy! ¡No, no, 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 no Es compañero, ¿no? Sí, sí Ok, 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 ok Vamos, quiero mi titán ya ¿Qué hacen? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no, no se murió! ¡Ay, viene, 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 viene! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Ah, no! Pues venía hacia acá, ¿no? Pues ya gasté mis 12 cuatros que tenía ¡Uy! ¡Ey, pero es una esponja! Ese tipo es una esponja, o sea 3000 balas para nada, ¿sabes? O sea Atrás tengo uno, quiero mi titán Venga ¡Ay! ¡Titan! Venga Bueno, este juego Cada vez me está gustando más, ¿eh? La verdad Está muy pro De hecho Y no sé por qué Pero al principio no creía que iba a ser tan bueno O sea, dije Eh, pues un first person shooter más Va a estar mejor Destiny Pues quién sabe Todo no sale Destiny, ¿eh? O sea Así que no puedo decir nada Pero realmente este juego me está gustando demasiado Está muy, muy pro, la verdad ¡Toma! Toturu Oh, mira Este misil Este misil está muy pro La neta Pero Realmente Pues Tienes que tener buena precisión Y pues está difícil Con un solo misil Tener esta de precisión Aquí está uno y no se dan cuenta Bueno, sí se dan cuenta Pero quiere que yo lo mate Obviamente ¡Oh! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! Yo me encargo ¡Uh! ¿Cuánto hago? 5-0 Oigan Estoy siendo más pro en este juego ¿O qué? Porque la partida anterior también Bueno, no quiero decir nada Aún no Pero fue perfecto O sea, y aquí voy muy bien Espero que así siga ¿Quién sabe qué está diciendo? Muérete, hombre Tú también ¿Mate dos? No, 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 no Creo que no Ya tengo el núcleo de daños A ver Esto no sé ni qué es No sé si me cubre más O si es para que haga más daño Pero bueno Eh Bueno, no sé por qué Pues bueno Pues si me los ponen enfrente Pues por qué no matarlo ¿Sabes? Oh, ese es uno Soldado Mira, ya duró Duró muy poquito He jugado muy poquito este juego ¿Eh? A todo esto ¡Ja! ¡No! Bueno, ya YOLO ¡YOLO! Tengo piloto detrás No lo debo de hacer esto Voy, idiota Ya, adiós Uh, ahora sobrevivir Vamos Toma Eso Eso, 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 eso A ver Vamos a ver si por aquí hay alguien Ok Perfecto, eh La verdad es que esas partidas Wow No sé por qué Me toco contra gente tan mala O no sé Qué suerte tengo Porque He jugado muchas partidas Onde me traen como trapeador O sea Matan por aquí Me matan por allá Bla, bla, bla Y Ahorita por hablar Va a venir alguien por detrás Y me va a matar, eh Es que ¿Cómo me conozco? O sea, no, 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 no Mira, vamos a hacer Uy Pues a ver si llega alguna de estas Ah Pues le llegaron dos XD XD Muérete Ahí está Lo ayudé, lo ayudé, lo ayudé Mejor me voy Porque yo creo que va a venir el Ok Gracias Enterado Confirmado y enterado Ah Me había atorado Me estoy cuidando demasiado Pero ya me estoy aburriendo De tanto cuidarme No manches Qué puntería tan buena tengo, eh Oiga, me estoy atorando Con cada cosa Que me ponen enfrente ¿O qué? Uy Atrás No puede ser Toma Va a venir Va a venir No Vamos Estoy viendo en el mapa Que está por aquí El enemigo Por detrás Míralo, míralo, míralo No puede ser No Ah, asistencia Bueno, por lo menos Sé que lo mataron Qué malos Ay, Dios mío Me han matado Por la suerte que tengo Aquí viene uno Venga Titan Vamos, Titan Venga 8-0 Perfecto Vamos a ver Qué podemos hacer Por aquí Y luego me voy Al Call of Duty Y ahí ni siquiera Me saco Nada, o sea Salgo Y pum Muero Por primera vez ¡Ay! ¡Aléjate! 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 ¡Ah! Es un autotitán Ah, corazón es tan malo Yo dije Es que normalmente Pues vienen Vienen luego Luego Eso Toma De hecho Ese es un Titan Uy, no Ya no lo puedo ver Pues ya YOLO Vámonos Vámonos For the win Que viene alguien Por detrás de mí A ver, mira ¡Pam! ¡Ja! ¡Victoria! Bueno No hay que morir No hay que morir más Dos perfectos O sea Impresionante Dios mío O sea, ahorita ¡Eh! ¡Lag! ¡Lag! No puedo moverme No me puedo mover, eh O sea ¿Qué? No me digas No, no puede ser Perdida con la... ¡Ay! No puede ser Dime que esto contó Por favor ¿Cómo que conexión Del servidor? O sea, ¿qué? ¿Me sacaron del servidor? ¿Qué dijeron? ¡Eh! Estás sacando muchos Perfectos ¡Tú te vas del servidor! No puede ser En serio ¿Qué partida tan épica Y me sacan? Pues bueno chicos Creo que esto Ha sido todo Por el episodio de hoy Damos este episodio Por terminado Y por pasado Aunque no me ha pasado Porque Vaya Era una partida Impresionante Y no puede ser Que haya quedado así Así que bueno chicos Voy a solucionar Este problema Bueno ya Ya entró el servidor Pero Pues espero que os haya gustado El video Este episodio Ha terminado O sea Vamos a darlo Como que he ganado Ahí desea victoria Y todo Bueno Espero que os haya gustado Si no así Dale like Compártelo Y nos vemos En el próximo Video Adiós Tienes Tienes Tienes